bueno amigos pues esto es una continuación de ese vídeo y así llevamos la nevera pero igual estamos empezando con otro vídeo vamos a empezar y ahí estaría ya pegado ya con uno esto es en la bahía de tampa luego estamos pescando con yosuris ahora ya está también daniel y nada pues estamos empezando otro vídeo vamos a ver qué pasa pues hoy tenemos merienda aquí gracias a daniel y a die lazy hemos estado dando algunos pescaditos ahí tenemos merienditas ahí tenemos merienditas ellos entran y salen entran y salen entran y salen ahí está ahí está ahí está ahí está el otro Ahí está el otro, amigos Enganchado Yo creo que vengo Ah, vengo enganchado contigo ahora Dale, dale, tranquilo Ya, ya, ya soltó Yo sentí un peso suelta Estaría con algo ahí también Vamos a ver Ahí está, ahí viene Si están ahí, sí Son chiquitos, amigos Otro, otro Sí, vamos ¿O qué noche? Me voy a decir Ay, carajo, carajo Ahí estaría él ahí con un geniguo, ¿no? Vamos a ver qué es Chiquitín Un galleguito Chiquito, amigos, ahí está El Richie este de Miami puso una página para poner cosas ¿Estás haciendo espan? Mira, ahí está, ahí está Bueno ¿Estás mediana? Sí No, es medianita Sí, está bueno ¿Es grande? No, es mediana Bueno No, está bueno, sí Está bueno Está grande ahí, vamos Está bueno, amigos Está bueno, chicos Oh, bien enganchado al revés Mira Está bien, cuidado Intentando sacarlo, amigos De ahí Tiene por arriba el agua ahí Ya esto es otra cosa, Ariel Una cobia Una macarela ¿Una macarela? ¿Una macarela? ¿Una macarela? ¿Una macarela? No, no ¿Una macarela? ¿Eh? ¿Una macarela de ese tamaño? ¿Ya la suceso? No sé, mi hermano Ahí viene algo ahí raro ¿Viene robado? Sí No, no Viene enganchada Una macarela Una macarela Sí, una macarela Un bluefish Un bluefish Bueno, bueno Este está bueno Ahí está, amigos Tranquilo, tranquilo Ya están llegando Mira, Ariel también está Ahí está, amigos Sí, ayer cantidad cogimos En estos días Ahí está, amigos Un bluefish Muy bueno Recuerden que En el Atlántico Pues lo han reducido Solamente a 3 por persona Y en el Golfo Aún se pueden llevar 10 de más de 12 pulgadas De horqueta Horqueta significa La punta aquí de la cola ¿Ok? O sea, adentro Súper bueno No le cierre tanto Ahí está Ariel Y está Daniel Aquí también No, no, no Tranquilo Pero ¿Para dónde vas tú? ¿Tú quieres ir para el agua? Ariel Ariel tiene un bluefish Aquí, amigos Mira Un bluefish bueno Hermosísimo Ese bluefish Aquí también Tranquilo ahí Vamos allá ¿Tú lo tienes bien apretado a tope? Sí, sí No, no ¿Eh? No, no son botas No, no son botas No, no son botas No, no son botas Te puede costar el nylon ¿Tú lo tienes a tope ahí? Claro ¿Tú lo tienes a tope ahí? Claro Perfecto Vamos Yo no sé ¿Qué es lo que traes ahí? Pero ahí Se siente como un camión eso ¿Eh? Sí ¿O es el carrete ese Que ya está malo? Recoge, mira Bombea Bombea Ahí está Bombea Suavecito Ese es un gallego bueno Una jihuahua Buena Mira el Ariel Ya están saliendo No, no Pero tranquilo No, no corres No corres ¿Eh? Un gallego No, es que tienes el carrete Sin el freno quitado O sea, sin el anti-reversa Está buena Quédate aquí Quédate aquí ¿Para dónde vas? Ahí A pelear Pero pelea Vamos Vamos, ahí está, amigos Espérate, espérate Venga 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 mira lo que está ahí está otro chiquito igual amigos y no lo hay ah 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 y por el aire ahí está el otro bueno amigos eso ha sido todo por hoy si les gustó el video no piden de suscribirse y denme un like los quiero amigos pues así va amigos así va el cooler luego le vamos a sacar todo al final de lo que hemos capturado y también aquí en la bicicleta de Ariel tenemos unos grandes también no, ni una picadita bueno amigos pues eso ha sido lo que hemos capturado en la mañana de hoy ahí están tienen cuatro gallegos grandes dos por allá dos por aquí y dos blue fish también y un montón de chiquiticos ahí están esas capturas han sido entre Ariel Daniel y la esposa ahí está tú también cojiste tú también cojiste ok y el servidor amigos ahí está nada si les gustó el video no piden de suscribirse y denme un like los quiero chau chau